Ahora sí, arrancan los competidores, retrasan la partida a Justinian, se queda en el último lugar, salta rápidamente el 2 Axeman a tomar el primer lugar, ataca por segunda línea el Ejempire Low Ability Citizen, se recupera rápidamente el Ejempire Justinian que busca afuera rápidamente y está en el tercer lugar, en el cuarto se viene quedando el Ejempire Row 66, más atrás viene apareciendo por la parte interna multiplayer y han dejado el número 4 Kirchhoff en la última colocación. Low Ability Citizen está en punta, ventaja de cabeza sobre X-Man que trata de buscarlo por la parte externa, en el tercero aparece Justinian en el gigantón, en el cuarto Row 66, al quinto viene pasando por el centro de Park Kershaw, mientras que el número 6 multiplayer está en el último lugar, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, Low Ability Citizen en punta con Humberto Rispoli, ventaja de pescuezo claro sobre X-Man con Maya Smith que está en el segundo, en el tercero Row 66 con José Valdivia Jr., en el cuarto viene quedando Justinian con Dradin Bandai, en el quinto se viene aproximando Kershaw con Abel Cedillo, mientras que multiplayer con Flavien Prax cierra el pelotón a 1, 6 cuerpos del primer lugar, 46-3 para la media milla, Low Ability Citizen en punta, presiona X-Man por la parte externa de la cancha, está solamente a cabeza, y allá viene por la parte externa descontando la distancia el 4 Kershaw, desde el fondo hace lo propio el número 5, Row 66, mientras que el tordillo multiplayer trata de mejorar por el centro de la pista, en 1-11 para los 6 furrones, Low Ability Citizen en punta, en cuando ingresan ya a la recta de Santarita para, insiste X-Man para el segundo, desde el fondo mejora el 6, multiplayer por la parte externa de la cancha, Low Ability Citizen en punta, su enemigo parece ser el 2 X-Man y multiplayer viene volando, el ejemplar X-Man pasando por la parte externa contra el 1, se defiende Low Ability Citizen, aquí está la raya, ganó el 2 X-Man, segundo, Low Ability Citizen, tercero, multiplayer, cuarto para Kershaw, Low Ability Citizen, tercero, multiplayer, cuarto para Kershaw,